Bueno, pues no sé si recuerdan, hace casi un año, en agosto del año pasado, todos los derechos, digamos, de El Chavo del Ocho, de todo lo que hacía Chespirito, pues se retiró de todas las televisiones, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Pues ahora se dice y inició este rumor de que podría haber una nueva versión del Chavo del Ocho, que estos derechos podrían pertenecer ahora a Disney Plus, y que sería pues algo novedoso, todavía respetando esos derechos y, por supuesto, la esencia de lo que hizo Roberto Gómez Bolaños, pero les gustaría hacer una nueva serie que se llamara La Vecindad del Chavo, eso se dice, pero ahora interpretado pues por Chavos. O sea, pero con personas. Sí, con personas, que sea algo nuevo, como una reinvención. Pero, por supuesto, ahorita estamos viendo que siguen en esta batalla, incluso Florinda Mesa está luchando por tener parte de estos derechos que le corresponden, ella como coautora de algunos personajes y, pues, sobre todo de la imagen propia y también de Roberto Gómez Bolaños, junto con toda la familia y Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, lleva mucho tiempo tratando de hacer una bioserie que no ha podido empezar a producir precisamente por todo este tema de los derechos. Entonces, era muy interesante que pudieran llegar a un arreglo y si Disney Plus entra antes que Roberto Gómez Fernández inician con esta nueva serie, pues sería muy interesante porque ya la familia dirían como, ¿cómo ver? No llenas Disney, en serio no, o sea, ya compró Star Wars, ya compró el universo Marvel. Ya tienen hasta como 10 tiempos, o sea, no sé a quiénes tiene, ya tiene todo mundo ahí. Y ahora ya tienen al Chavo del Ocho Disney, nosotros vamos a comprar Disney para tener todo eso. Ya, Maguicha está en el Chismorrero. Ya, Chismorrero no se lo pueden perder 3.30 de la tarde porque va a haber esto, muchísimas cosas más del mundo del espectáculo y no se pueden perder a Maguicha, a Fabián, a Marta Susana y a Esteban. Esteban, Mándeme.